Mira la clase, había una fiesta en el año 2009. Ay, yo quiero ir a la fiesta. La fiesta es muy estúpida. Hola clase, esta era la fiesta que todos se divirtieron. Ay, mi amor. No, eres muy bonitísimo. Ay, te quiero mi amor. No, no, te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. No, 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 no. No, yo te quiero más. ¿Qué es esto? No, yo te quiero más. We have seen an extraterrestrial ¡Amigos! ¡Necesitamos cosas para la fiesta! ¡Vámonos a la tienda de fiesta! ¡Qué buena idea! ¡Vámonos! Estamos en la Borega Escribimos una lista de todas las cosas que necesitamos para nuestra fiesta ¡Vámonos! Las toscadas La salsa La bebida El pato ¿Qué es esto? Hay un extraterrestre en la casa ¡Qué asco! Él no da asco ¡Eres romántico! ¡No! 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 ¡Ella tiene un extraterrestre! ¡Es muy feo! ¡Mira a su chaqueta! ¿Qué es esto? ¡Uff! ¡Su espejo! ¡Ay, horrible! ¡No te pude! ¡Mira! ¡No te vayas! ¡Vení a ser esa fiesta! ¡Eso no era correcto! ¡Mira! ¡Está ayudando! Por favor, sígueme que no lo vengas a ti Lo siento Yo vi un extra tres treo Uno, dos, tres ¡Avoliva! 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 A terrorist? ¡Avoliva! ¡No! ¡No! ¡We exterminated that!